Según Jacqueline Rodríguez, directora regional de la gremiación que reúne las agencias de viaje y turismo de los Santanderes, esta circunstancia representa una novedad para los visitantes nacionales y extranjeros que encuentran vistosos lugares, tradición, historia, cultura y gastronomía para todos los gustos y preferencias. Están las experiencias por helicóptero que ha ido incrementando, otro destino novedoso, el páramo de Santurbán, y otros pueblos de Santander, aparte de los tradicionales, se han programado tours a otros pueblos de Santander. Se ha potencializado el gastronómico, naturaleza en Zapatoca salió en la encuesta y todas las tradiciones de pueblos de Santander, tradiciones como tal, su folclor, su arquitectura y básicamente pues la sorpresa es el tour gastronómico. La dirigente gremial reconoció que la unión de esfuerzos de los sectores público y privado han permitido ampliar el portafolio de productos y servicios turísticos en Santander, que cada día gana mayores espacios después de destinos tradicionales como la Costa Atlántica y San Andrés. Lo importante es seguir manteniendo los atractivos turísticos que hay e invertirle de forma planificada a Topocoro, a los otros que no se han puesto en marcha, que es el de parapente. Siempre que se haga un turismo planificado, no solo a corto, mediano, sino a largo plazo, habrá destino turístico en Santander para largo rato. Finalmente, la presidente regional de Anato confirmó que la próxima temporada de vacaciones de mitad de año medirá las reales capacidades de los operadores turísticos para consolidar la industria sin chimeneas en Santander.